bienvenidos todos al canal del nota siéntate acóplate ponte cómodo colega que estás en tu casa hoy os va a sorprender mucho el resultado de este pique entre samsung dauda y rubiel mosquera vamos adelante de mis notas y ahora tengo que comentar algo importante esto es un análisis y una opinión basado en otros vídeos que tienen mejor o peor calidad y para opinar bien ojalá pudiese estar después en vivo y en directo pero no lo estoy entonces bajo lo que tenemos vamos a opinar tampoco os pido que estéis de acuerdo con lo que es mi criterio yo simplemente os muestro los por qué es opinó una cosa u opinó otra y si tenéis alguna duda o opináis diferente manera me podéis dejar cualquier tipo de comentario ahí en la casilla de comentarios vale así que vamos a empezar con el análisis comenzamos con la pose de doble bíceps dos cuerpos completamente diferentes que nos muestran varias cosas lo primero es que en este físico de samson dauda vemos una pose muy armoniosa un balance general maravilloso y con una condición buena aquí a la derecha tenemos un físico más monstruoso los brazos mucho más definidos más recortados más separados y unos dos sales también bastante buenos aunque la cintura aquí vemos como si es más ancha y tiene este detalle del ombligo pues bastante saliente no pero las piernas lo de las piernas de este hombre no es ni normal lo digo es que me sorprende y eso que samson dauda ha presentado una de las mejores piernas del mister olympia son con una forma muy bonita una separación pero el físico de samson dauda para mí es algo carente de profundidad y a mí honestamente tampoco lo veo en el punto prime que debería estar aquí en esta competición al menos a mi manera de ver me parece que todavía puede puede recortar bastante más pero bueno que vemos aquí sobre todo vemos que los brazos de rubiel se quedan muy cortos y predomina mucho pues lo que es la cabeza no porque habíamos comentado en el anterior vídeo que el tronco lo tenía un poquito corto y que encima las piernas las tienes tan sumamente grandes que hace el efecto de que se le vea pati corto pero claro si los brazos son más cortos y esto aunque tenga mejores brazos estructuralmente la pose le favorece bastante a samson ya que tiene muchísimo balance mires por donde no mires se le ve bien en el abdomen la caja torácica haciendo un semi vacuum los dorsales bien ampliados el pectoral también bombeado y los brazos aunque no tenga separación de una forma bonita entonces esta pose yo se la daría a samson de doble bíceps pasamos a la expansión dorsal y aquí nos encontramos con otra sorpresa la sorpresa que samson dauda también tiene un balance aquí maravilloso es una pose en la que samson dauda de queda muy bien toda estructura en uve es muy buena estructura un efecto óptico bastante bonito donde las piernas y las cinturas pues están bastante bien incluso el pecho bombeado pero a mí no me gusta todavía como afina la piel samson creo todavía se le ve pues retenido y es un aspecto que todavía no no logra sacar bien no lo que es vamos mi punto de vista luego rubiel lo vemos el físico masivo vamos aquí unas piernas de escándalo bueno vamos a ver siempre sus piernas de escándalo eso está claro pero yo os digo y os anticipo una cosa no es sólo problema de cortes o de profundidad el que tiene rubiel yo veo aquí que hay un problema de posing y no está posando del todo bien las piernas y os lo enseñaré porque lo hace luego entonces esta pose en balances generales yo valoraría mucho todo a rubir el serbe acojonante la vez se le ve muy bien pero el balance general y lo que muestra samson dauda me parece más acorde al ganador de una pose no es sólo la masividad que se le vea más inserciones más tamaño o incluso más recortado sino que también hay estructuras hay balances hay simetrías cosa que aquí rubiel pues le pierde muchísimo con esta parte del abdomen no incluso con el pectoral aquí y como él está tiene la parte external muy abierta pues no le favorece mucho la estética en esta pose aunque se le ve tremendamente masivo por eso yo esta pose yo se la daría a samson y ya lleva dos poses y rubiel 0 a quien se lo daréis vosotros de expansión dorsal pasamos a los perfiles y en los perfiles me encuentro una auténtica locura y maravilla este brazo se le ve estupendo incluso el hombro que lo tenía un poquito rezagado en algunas poses se le ve bastante bien el pectoral muy bueno muy buen pectoral aquí incluso en la zona clavicular se le ve bien se le ve lleno se le ve bombeado y más estriado que a samson yo a samson todavía como insisto cantidad de veces yo este lo siento pero no le veo en la mejor condición aquí no estoy de acuerdo con alguno de mis compañeros le sigo viendo como una falta de separación bastante grande no sé si será por su condición ya o por sus músculos en sí no pero hay algo que os comentaré luego a mí por ejemplo esta parte veo que está tremendamente tapada no incluso aquí los oblicuos más de lo mismo las piernas bueno en las piernas esto es una locura otra vez yo no me explico cómo puede existir esto en este mundo yo rubiel solo bien persona vi esa pierna en persona dije que bueno a mí me flipó pero pero una auténtica barbaridad y eso que no había ganado tanto como como ahora me parecía acojonante pero esta pose yo se la tengo que dar a rubiel precisamente porque porque es que veo mejor pecho veo más bombeado veo incluso más cortes en el hombro la pierna se la veo bastante mejor más cortada más grande y no hay por dónde pillarlo la estética es un poquito mejor la de samsung sí pero es que incluso el post en es bastante bueno el que está haciendo aquí rubiel y yo en este perfil lo siento mucho pero aquí yo sí se la daría a rubiel sin ningún tipo de problema venga ahora vosotros decidme a quién se lo daríais y ahora vamos con la pose de espaldas a ver qué carajo pasa aquí en esta pose de espaldas a ver lo primero todo es que me sorprende muchísimo muchísimo la espalda de rubiel lo que ha mejorado de verdad me parece acojonante vamos con con la de samson no es uno de sus puntos fuertes la espalda de samson de hecho aquí vemos como es un dorsal bastante fino para el para la cantidad de músculo y lo grande que es luego los isquios si tiene separación le he visto mejor en otras ocasiones creo que incluso en el arnold le había visto mejor que aquí podemos ver tanto en el glúteo en los isquios y en esta parte baja que tiene pliegues entonces yo no no le veo la el mejor punto en el gemelo si veo que se le ha señalado un poquito más que anteriormente pero no tanto y a rubiel me parece yo con rubiel lo flipo lo primero porque porque es que vemos las estriaciones aquí en los electores espinales vemos una espalda bastante más densa los cortes no los tiene tan tan marcados entre comillas que samson pero vemos más cortes vemos más densidad incluso aquí bueno porque no se le ve bien pero los isquios ahí son una locura incluso con el grácil el aductor y el gemelo en esta perspectiva porque no se ve bien pero esto es una salvajada o sea tiene los hombros más rajados los brazos están por ahí por ahí incluso más bonitos más cortes en la espalda con estiraciones y no pliegues en la espalda baja el glúteo mejor condicionado mejores piernas que se le ve peor la estética vale el trapecio demasiado grande sí pero se le ve tan antiestético aquí en mi opinión no entonces a quien le daría yo esta pose pues yo ni corto ni perezoso me da igual lo que piense la gente yo aquí le doy otra vez está a rubiel porque me parece acojonante todo lo que presenta pasamos a la expansión dorsal y en la expansión dorsal vemos que hay un ligero problema y este este problema se va a repetir más adelante en la ronda de comparaciones y samson dauda no está posando bien esta parte no la está sacando bien el dorsal y vemos otra vez esos pliegues e insisto lo del tema de la condición que no le veo todavía con que sea su mejor condición en la parte de los isquios bien en separación pero no tanta como tiene aquí rubiel incluso en la espalda la está haciendo mejor pose rubiel y aquí hay diferentes cosas yo os digo esto es mucho tema de posing y por qué os digo esto porque os insisto en el posing porque él tiene muchísimo trapecio lo hemos visto antes pero no aprovecha sacar la zona media del trapecio entonces tiene que jugar un poquito también más con el posing para aprovechar más esa pose no obstante es que se le ve bastante bien aquí a rubiel le faltan más cortes le falta un poquito pues eso más de separación en la espalda pero tiene una sensación de v superior a la de samson entonces yo esta pose veo dos cosas diferentes veo que me ofrecen cosas diferentes aquí un trapecio medio muy marcado el hombro posterior no tan marcado como el de rubiel me voy a los redondos y aquí no veo nada me voy a este redondo y aquí si veo algo me voy a la zona del trapecio bueno aquí un poquito y en la zona baja de la espalda para mi rubiel tiene las de ganar entonces a quien le daríamos esta pose si vamos a la parte de abajo pues podemos fijarnos en lo mismo el glúteo para mí más condicionado en la parte de los isquios lo mismo más separada más profunda más gemelo más separación en el gemelo no hay más tutía aquí le daré a yo esta pose pues si se presentan así se la daría ahora mismo a rubiel así os lo digo y ahora viene lo bueno aunque sea mala calidad os traigo las imágenes de las comparaciones aquí están luchando el uno con el otro aunque de por medio también estaba gris o y yo os digo bueno vamos a ver vemos esto pero vamos a fijarnos bien en todas las cosas lo primero este dorsal no está posándolo bien lo segundo pliegues aquí pliegues aquí lo tercero el dorsal esté expandido pero sin cortes y qué es lo que podemos ver más en samson al menos lo que es en vídeo de mala calidad pues un trapecio prominente y con relieve es la parte de espalda que se le ve mejor pero no tiene una uve completa tiene una uve que no está completa todavía porque porque no expande bien este dorsal por lo tanto yo esta espalda que es lo que veo veo más cortes aquí porque no estamos bien por lo que viendo lo que es el vídeo eso sí aquí rubiel se le olvida posar en cambio samson está posando mejor el gemelo estos 6 ni hablo del gemelo es una exageración los dos gemelos de rubiel el glúteo más condicionado y mejor glúteo la espalda baja de rubiel un pequeño pliegue aquí pero mucha mejor condición la parte de los redondos más señalada en lo que es rubiel la del trapecio medio no tanto un poquito más plana obviamente la del alto más señalada y el deltoides posterior más señalado que el de samson entonces a quién le daría yo esta pose pues ni corto ni perezoso como yo he dicho antes yo en mi entender se la daría a rubiel así que por favor dejadme en los comentarios a quién se la daría ahora con una de las poses más subjetivas que hay y es que tenemos a dos bestias con dos más musculares muy buenos aquí os digo una cosa samson este más muscular es bastante bueno una estética muy buena los abdominales aunque tengan un poquito de diástasis están señalados las piernas muy bien los brazos también bien aquí se le señala un poquito mejor el brazo pero no le veo y os podéis fijar aquí sobre todo que es que en esta parte de aquí le falta todavía esa condición que estamos hablando no incluso más cortes lo que es el pectoral si seguimos pasando lo que es el vídeo veremos como a rubiel si llega a hacer esta pose desde el primer momento yo le doy esta pose a rubiel lo que pasa que todavía está en plan un poquito ortopédico no me parece del todo buena pose la que hace pero vamos a sacarnos de dudas ahora aquí lo tenemos en peor calidad pero si lo paramos mucho más masivo es rubiel lo vemos muy bestia sobre todo en la parte de las piernas pero la parte de arriba también muy bien aquí es donde vemos el hombro el tamaño del hombro que está un poquito desproporcionado en la cintura muy ancha aquí no es una pose que sea tan agraciada como es estéticamente la de samson por eso os comento y perdón por la calidad pero aquí yo se la daría a samson porque la veo una pose muy completa para él a pesar de lo masivo que es rubiel ya os digo si rubiel me hiciera esta pose bien desde el principio cuidado que otro droga yo cantaría pero aquí se está enseñando bastante mejor samson y es que a rubiel también se le olvida apretar las piernas muchísimo no por eso aunque tenga más el problema no es que tenga más sino es que enseña menos ese es el gran problema de rubiel y bueno yo esta pose pues se la doy a samson y aquí estaríamos empate tendríamos aquí tres poses para rubiel tres poses para samson de nuevo disculpas por la calidad pero son las poses de competición y aunque no se vean al 100% si podemos saber muchas cosas aunque esté en mala calidad chicos vamos a ver qué es lo que podemos fijarnos o ver aquí a pesar de lo pixelado que está lo siento sí que sé que me lo diréis en los comentarios pero es que hay muchas diferencias la zona media de rubiel es muchísimo mejor de largo que la de samson a pesar del bolíndra este pero es que tiene mucha mejor profundidad tiene muchísima más definición se le nota todo mejor y va bastante bien es abdominales y piernas no si contamos los abdominales gana rubiel pero si contamos las piernas pues mira samson las está enseñando mejor aquí se nota pues está bien pero es que no puedes competir contra esto compañero no 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 puedo yo lo veo digo estéticamente que puede primar más la estética aquí que el tener más abdominales y piernas pues bueno que prime la estética pero quien tiene más abdominales rubiel quien tiene más piernas rubiel lo veo claro que me decís vosotros a quien se lo daríais porque yo lo tengo claro yo aquí ya lo siento mucho voy 4 para rubiel 3 para vamos con una pose que a mí me encanta porque yo aquí no veo discusión posible alguna aunque esté mala calidad señores por favor perdónenme de nuevo y es que alguien tiene alguna duda es necesario poner dibujitos de verdad bueno por si acaso tengo que decir dos cosas a samson se le ve una pierna de perfil cojonuda no el corte del glúteo como se le señala aquí a rubiel en el brazo creo que tampoco hay nada que decir ya es que es un buen brazo se le ve un brazo que te hagas a rubiel me encanta me encanta incluso la pose eso que no es buen posador el cabrón pero es que le sale que te cagas esta pose de perfil es una de las mejores poses de perfil que he visto en el mundo en el mundo del culturismo fijaros lo que os estoy diciendo que eso son palabras mayores para mí lo único que le faltaría en mi opinión sería controlar apretar un poquito más el abdomen los oblicuos aunque puede ser también el tema de la pose mira ahí está apretando un poquito más y cuando los aprieta esto es una salvajada una animalada una de las mejores poses posibles que se puede madre mía en serio yo estoy flipando con este tío así os lo digo pero bueno hay alguien que se la dé a samson no no verdad bueno pues aquí yo voy a 5 a 3 que me digáis otra pose de samson por ejemplo cualquier dudosa de espaldas que puede tener una mejor que éste pues mira en el peor de los casos 4 y 4 ya está vale en el peor de los casos pero para mí yo le hubiera dado ganador a rubiel por delante de un top 3 del mister olimpia pose a pose me da igual lo que me diga yo os digo el porque no hace falta que estéis de acuerdo en serio si me lo queréis rebatir no hay ningún tipo de problema ahí tenéis la caja de comentarios y yo encantado de leeros venga un fuerte abrazo a todos si te ha gustado el vídeo si te ha molado ya sabes dale un me gusta suscríbete comparte el vídeo y todas esas cosas tío que así es como me ayudas vale venga nos vemos en el próximo no tengo tropecientos mil seguidores no tengo un físico de escándalo no soy un tipo adinerado no vivo en eeuu tampoco soy un adonis solo soy el nota y sé muy bien de lo que hablo todos